Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Yo en un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Hernán y Jairo los amos Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Thanks por ver si así me das un poquito de felicidad